Ahora queridos amigos, lo que para mí es la parte más importante de este show del año de 85 aquí con ustedes porque son las canciones que ustedes han convertido en parte de mi vida ustedes han convertido en grandes éxitos estas canciones y con ello me han dado la oportunidad de salir adelante como cantante y como persona porque siempre lo he dicho y nunca lo voy a dejar de repetir siempre he recibido el apoyo de todos ustedes en las buenas y en las malas muchísimas gracias de todo corazón a todos y cada uno de ustedes gracias Amigas Hay que ver como es el amor Que vuelve a quien lo toca Yo que fui tormenta Pobre tonto Dirigido Chalacán Que fui paloma Por querer ser gavilar Amiga Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Hoy en los días Amor, amor, amor Que tiene tu cara He creído el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer Como tú Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan acierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con esto Me quedo yo Desesperado Que sin ti no aceptará lo que sea Tú has ganado Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has helado Eres piedra de mí Eres piedra de mí Me quedo yo Y de todo Y de todo Y sin vendida Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Yo he robado de acá